que tal mis mentes bienvenidos a un nuevo vídeo mis amigos vamos a un lugar amigos que todavía no lo conocemos pero según las fotos es una preciosura de lugar paraíso es un paraíso realmente desgraciadamente no puedo decirles exactamente dónde está porque es un lugar privado y bueno por ahí la persona que me invitó prefiere mantenerlo así entonces por respeto a él no voy a poder decirles dónde exactamente pero si les vamos a poder compartir muchas imágenes porque si todo sale bien traemos preparado algunos vídeos incluso digamos con especies diferentes que no han salido todavía aquí en el canal voy a dejarlos por aquí mientras que llegamos y les voy mostrando exactamente dónde vamos y so y Y acá Mis amigos, muy buenos días Al menos a nosotros nos amaneció aquí Vean nada más, qué chulada Ahora sí lo están viendo con toda la luz del mundo Qué bonito lugar que nos está dejando por acá pescar Armando, ¿cómo estás hermanito? Miren nada más, bien armado Vámonos bailar el día de hoy De maravilla Vamos a hacer una pesca diferente amigos Ya van a ver ahorita en un rato más Deseenos suerte Curcen los dedos por nosotros Oigan qué frío hace para acá, yo que estoy acostumbrado Ahí al norte del calorón Sí la estoy pasando un poco mal la verdad Pero bueno, vámonos a pescar amigos Muy mierda acá Hay que bajar allá amigos Está muy empinado Ahí estamos Este es el lugar amigos Algo importante amigos Cuando pescamos de orilla Es primero posicionarte bien Una posición en la que sabes dónde Haz un hookset No te vas a caer al agua No te vas a mojar por ahí O peor Te puedes llegar a lastimar con las piedras Una vez en esto Vamos a hacer unos tiritos por acá Se ve especial esta zona Vean nada más la hidrila que les decía Aquí imaginen que va así en caída Entonces si anda por aquí una lobina Incluso que esté por ahí escondida Si le llama la atención el popper Lo puede llegar a atacar Sí, por el agua Por el agua Un poquito para allá abajo ¿Pero qué hizo? Nada O sea, estaba viendo hacia mi lado Mira, de aquí sigue Asegúntate que está tu señuelo Y así hacia abajo está Pero ya No sé si ya se escondió Pero Asegúntate que está viendo hacia mí La empezaste a acercar Sintió como yo creo que la vibración Y volteó Y se volteó hacia tu lado Y luego se fue como ese agujerito Que ves ahí De hidrila Y ya Entonces No van a agarrar nunca Superficial No No No, no, no No te muevas ¿Ya la viste? Sí, sí No te muevas 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 Allá hay otra al fondo Allá al fondo ¿Ya la viste? Son dos Así en línea ¿Todo están ahí? Sí, sí, sí Aquí hay una Y allá está la otra atrás Ahí le tiene que llamar la atención Sí andan superficiales Sí, ya la vi Sí andan superficiales Y acá está la que te decía Mira ¿Ahí sigue? Ahí Aquí Se volteó para allá Pide la espalda Le caga Ya la vi Pero estaba más grande desde acá, ¿no? Sí, ahí sigue la otra Yo de aquí la veo, güey Sí está grande Está Está vicentera ¿Ya la viste? O sea, se ataca Sí, sí Yo creo que A esa madre que trae Sí te la ataca, güey El arreglo es este, mis amigos Un señorito por aquí Con una pequeña mosca Y por acá tiene Una especie de flotador ¿Lo ven? Entonces hay que dejarlo flotar Y ir recogiendo muy despacio Y si se le atraviesa las truchas Esperemos Esperemos Que lo puedan atacar Solo que esto sí es Lento, mis amigos Ya saben que la pesca Sobre todo con este tipo de especies Con carnada Es un poco más lento O digamos un poco más pasiva Normal que lo que sería La pesca de lovina No me lo creo Aquí adelante Hay dos lovinas Muy, muy pequeñitas Hace rato que las andamos buscando No las encontramos Y ahora aquí van Pasando como si nada ¿Cómo vas? Ahorita pasan dos lovinitas Oye Oye Eso que se ve ahí Eso que se ve ahí como Sí, eso es mi bola Ajá Ese es el flotador Y lo que está ahí al fondo Es tu Pero está abajo Mira, mira, mira Mira lo que viene atrás Mira lo que viene atrás Mira lo que viene atrás Mira, mira, mira Son truchas Hay dos Pero están muy chiquitillas, ¿no? Pero ¿Qué tiene? Yo te voy a ganar ¿Ya las viste? Sí, mamí Lo vienen persiguiendo, güey A ver si lo bajaron, güey Bueno amigos Debido al éxito no obtenido Creo que vamos a tener que cambiar los planes Mira nada más Aquí está el muelle Y por ahí hay una pequeña lanchita En la cual Me voy a meter Para buscar a lo mejor Zonas diferentes Que no estemos alcanzando Desde la orilla Creo que vendría bien Un poco de ponching Empezar a meter Un señuelo un poco más pesado Un plomo más grande Entre todo Es hidrila Que penetre Así tal cual Y buscar las lovinas Que seguramente están escondidas Allá abajo Entonces Vamos a subir las cañas Para allá Y vamos en la lanchita Me voy a tener que ir En esta parte de enfrente Amigos Porque necesito ir viendo Por ejemplo Donde está la hidrila exactamente Y rápidamente Poder tirar Así que vamos a hacerle Así al estilo Gondolero de Venecia Ya que estemos cerca del lugar Agarramos la caña Y empezamos a hacer los tiros Tienen que salir amigos Este lugar está precioso No me puede castigar así Para los que seguramente Se lo están preguntando amigos Este lugar está En Pachuca, Hidalgo Es por ahí Propiedad de Armando Un buen amigo Que me invitó A venir aquí Y tratar de pescar Lobina Y trucha Que también tiene De hecho Las cañas que traigo aquí Preparadas Son para las dos especies Así que lo que se deje Por aquí Espero poder presentárselos Miren nada más Los monoticos Que están aquí Enormes Creo que ahí hay un pez muerto O algo muerto Que está ahí flotando Es una trucha amigos Aquí en este En este mismo lago Tienen sembradas Truchas arcoiris Tiene buen tamaño O es una lovina O es una lovina No, si Miren Es una trucha Y está grande Quien sabe Que le haya pasado Por lo menos Un kilo Tal vez Ok amigos Entonces el plan Aquí empezamos Donde esto está Repleto de hidrila Y vamos a ir avanzando Hasta el muelle Donde toda esta parte Está llena De lugarcitos Donde solamente Necesitamos amigos Un agujerito Mágico De hidrila Para poder encontrar Una de las grandes Que tienen por aquí Amigos Esa si era Esa si era Y me agarro Volteándome Rayos Amigos 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buen ataque fue ahí, amigos! ¿Y saben qué? Creo que fue una trucha porque ahorita me pareció ver algo que subió a la superficie pero no atacó, solamente subió y bajó rápidamente creo, creo que eso que acaban de ver fue el ataque de una trucha ¡Uy, uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos cerca, amigos! ¡Estamos cerca! ¡Sácala, güey! ¡Sácala! ¡Por aquí anda, eh! ¡Por aquí anda! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Dale, dale! ¡Está aquí enfrente! ¡Dale, dale, dale! ¿Ahí sigue? ¡Por ahí anda! ¡Ahí va una, güey! ¡Ahí va una! ¡Ahí va una, güey! ¡Ahí va una! ¡Aquí está enfrente de mí! ¡Tírala, tírala hacia mí! ¡Oh, esto es enorme, güey! ¡Ya la vi! ¡Va hacia tu... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos! ¡Hija de...! ¡Uh, no, güey! ¡Ah, aquí la puse! ¡Cabrón, no estamos a nada, güey! ¡Aquí está! ¡Ah, aquí la veo, güey! ¡Ah, aquí la veo, la sigo viendo, güey! ¡Están enormes! ¡Ándale! ¡Sácala, sácala! ¡Sácala! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Pero es que hasta parece que lo hacen para chingarnos! ¡O simplemente no le llama la atención o qué, pero...! ¡No, es que sí! ¿La ves? ¡No, está cerrado por el agua! ¡Está como muy bien! ¡A esto quedó la cabeza de mi señuelo! ¡A esto quedó la cabeza de mi señuelo! ¡Así quedó ahorita conmigo también! ¿Es verdad que sí? ¡Se me acercó chingos y le dio la vuelta al compañero! ¡Hijas de so... ¡Hijas de la guayaba! ¡Ay, mi amiguitas, cabrón! Bueno, mis amigos, ya no pudimos despedirnos por allá porque se nos estaba haciendo demasiado tarde y de hecho, si ven, llegamos completamente oscuro aquí a la ciudad de Querétaro. ¡Carnalito, empezamos este video en este carro y terminamos el video en este carro, solamente que lo empezamos con mucha ilusión! ¡Muy motivados! ¡Motivadísimos y terminamos... ¡Ultrajados! ¡Completamente derrotados! ¡Mis amigos, la verdad es que es una lástima no haber podido pescar por allá en ese lugar tan precioso! Es que, no sé... ¡Tan prometedor! Yo creo que nos llenamos de tanta... ¡Energía! De tanta energía, de tanta... De que nunca habíamos visto un lugar así ese... Yo creo que ese es el sueño de todo pescador, dime que no. Sí, claro, vivir ahí al lado de un lago, güey, con lovinita y con trucha. ¡Exacto! ¡Ay, perro! Imagínense, una persona que le gusta la naturaleza y que le gusta la pesca, ahí tienes todo. ¿Estás de acuerdo? ¡Narnia! Pero bueno, mis amigos, espero que por lo menos se hayan reído un poco con nuestro fracaso. Yo creo que somos más pescadores y ya está, ¿no? No, amigos, la verdad es que estuvo muy curioso el fin de semana porque realmente ni siquiera Armando, que tiene ahí pescando prácticamente todos los días, lo tiene de patio de su casa, ese lago. Solamente pudo pescar una lovinita. Una lovinita. Y fue todo. O sea, y no era tampoco un monstruo de los que realmente tiene ahí. Pero bueno, por ahí les voy a dejar el Instagram de Armando para que se pasen a ver las capturas que sí salen en ese lago. Pero incluso, o sea, sí llegamos a ver los animales, güey. Estaban grandes. Sí, sí. Fue lo peor de todo que... Ahí estaban y nos veían y no atacaban, no picaban. No se dejaron. Pero bueno, amigos, vamos a volver. Si el video, por cualquier razón, les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para apoyar este canal y muchas más aventuras que vamos a tener. De momento estamos en la ciudad de Querétaro. Ya veremos a ver cómo nos trata por aquí este lugar, sus charquitos o la presa más cerca que queda a Simapán. A ver qué podemos hacer. A ver qué video sale. A ver qué sale, mis amigos. A ver qué sale, mis amigos.